Bueno, buenos días. Hoy voy a hablar de dos asuntos. El primero, cualquier fiscal y cualquier magistrado lo puede averiguar lo que voy a decir. Cuando puse la querella a la sala segunda sobre los asesinatos de Mena, tráfico de droga, XXX, un montón de acusaciones que le hice, al cabo de dos meses resulta que me encontré, que me llamaron unos topos, como los llama el Mena, que uno era un magistrado y el otro era un fiscal, que trabajaban dentro de la sala segunda, me hicieron ir a Madrid y me dijeron, mira, Royola, te vamos a dar una mala noticia. ¿Qué pasa? Esto a los dos meses. Pues que Conde Pumpido, Payín y toda esta cuadrilla que amparan a Mena han cogido a tu fiscal y para que renunciara a ser tu fiscal, perdón, han cogido a tu procurador para que renunciara a ser procurador tuyo. Yo me quedé extrañado, digo, pero ¿cómo pueden hacer eso? Si para renunciar es que yo no le pague o sea algo raro, pero le han cogido, le han amenazado de tal forma que seguramente la semana que viene renunciará a ser procurador tuyo. Bueno, entonces me trasladé al despacho de mi procurador y le dije, pero ¿cómo es que me vas a hacer eso? Y se me puso a llorar, dice, mira, me han presionado de tal forma que si no renuncio, al fin y al cabo yo te llevo un asunto a ti cada un año o cada dos años, yo tengo que vivir de esta gente y por narices, tengo que renunciar. Gracias a Dios, los mismos, bueno, le dije, digo, pues entonces ya nombraré a otro fiscal, hay a otro procurador, la de con el fiscal, ya nombraré a otro procurador, me dijo, dice, dudo que aquí en Madrid nadie quiera llevarte el asunto, porque los han apretado de tal forma que nadie quiera llevarlo, dice, y lo único que tendrás que pedirlo a través del colegio de procuradores y el colegio de procuradores a lo mejor te tardan seis meses, ocho meses en darte un nuevo procurador. Gracias a Dios, pues, a través de los dos topos que tenía yo dentro de la sala, bueno, tenía más topos, pero vamos a hablar de esos dos topos que estuve hablando con ellos, me dijeron, dice, mira, ves a ver a fulanita de tal que va a ser tu procuradora. Efectivamente la fui a ver, dice, sí, ya estoy enterado de lo que le pasa, y no te preocupes, dice, ya sé que vamos a poner una fecha, el martes va a ir a renunciar de ser tu procurador y al momento me presentaré yo siendo tu procuradora. Y así lo hicimos, y esto le cogió un cabreo, pues, al Conde Pumpido, a Payín y a toda la cuadrilla esa que está junto con Vena. Esto lo quería decir para que vean cualquier juez o cualquier fiscal, pues, se puede enterar que es verdad como cambié de procurador a los dos o tres meses de haber puesto la querella, porque yo puse querella con abogado, procurador, todo lo que me mandaron. Bueno, hoy vamos a hablar, porque me han metido bronca desde Francia, y yo dije, ostras, pues tenéis razón, dice, ten en cuenta que hay más de 800 muertos más, y me han mandado la documentación, bueno, fotocopia, porque yo no quiero tener aquí ninguno original, que no sea que algún malvado personaje se le ocurra venirme a hacer un registro aquí a mi despacho, lo único que van a encontrar, pues, serán fotocopias de lo que ya he mandado a todos los juzgados, por lo tanto, estoy bien tranquilo. Los originales están para el momento que algún magistrado que los hay en un 90%, lo que creo que tienen miedo, un 90%, porque ese 10% aprieta mucho a la justicia, pues, hoy vamos a tratar un tema que les va a gustar. Bueno, el tema es el siguiente, aquí está, la nota, la nota, nota, Vitoria, tomo nota de la conversación telefónica que el otro día, sobre las denuncias de Gini Dedeis, no te te preocupes por nada, está todo controlado, tanto a nivel fiscal como a nivel policial, judicial, Jorge Ligaray te dará instrucciones, ok, ánimo, que no pasa nada, te lo aseguro, igual que en Barcelona. Segunda nota, hoy es larga, eh, segunda nota, ahora lo explicaré de qué es, hombre. Como te dije el otro día, Jorge Ligaray, no me fío de las cuentas que me presenta Carlos Morín de Gini Dedeis a Madrid. Proporciono a Ligaray fotocopia de las cuentas del centro pertenecientes al segundo trimestre del 2006. Ahora vamos a hablar del 2006. Se trata de lo siguiente. Més de enero del 2006. Aquí está. Vitoria. Operaciones realizadas en datos durante enero del 2006. Las tengo, las que tengo comisión. Ok, seis abortos que hicieron a personas de seis y siete meses de gestación. Més de febrero, 2006, ocho abortos. Porque Mena, como socio del doctor Morín, pues cobraba mil quinientos euros por cada aborto. Més de marzo, cinco abortos. Més de marzo, cinco abortos. Més de abril, seis abortos. Més de marzo, ocho abortos. Todos son mujeres con seis y siete meses de gestación. Que no se piense que son de tres meses. Tengo toda la documentación. Més de junio, diez abortos. Més de junio, ocho abortos. Més de agosto. Dile a Marín que me lleve mañana el sobre de beneficios de agosto a la cafetería Samoa, a las cuatro tiendas. Le dice a Jorge que Carlos Morín le lleve las cuentas en el mes de agosto. Porque también el doctor Morín se ve que le engañaba. En vez de seis abortos, ocho abortos, se ve que hacía más, pero le engañaba. Bueno, mes de agosto, ocho abortos. Més de agosto, ocho abortos. Més de septiembre, once abortos. Fíjense que le pongo una crucecita que quiere decir muertes. Porque una persona a los seis y siete meses, pues ya creo que corre por la barriga de la madre. Més de octubre, catorce abortos. Més de noviembre, siete abortos. Més de noviembre, noviembre. Més de diciembre. En total, quinientos noventa y cuatro abortos. En el año dos mil seis. Que quiere decir que se lo multiplica por cinco años. Que llevan trabajando juntos, pues la cantidad de asesinatos que han hecho. Y ahora vamos a leer unas notas. Me perdonarán que no dé el nombre. Solamente daré el nombre solamente de la persona que aborta. Dato. Abortos sobre los que tengo comisión. Doce euros. Ok. Victoria. En el dos mil siete. Bueno. Y en el dos mil siete no nos vamos a extender más. Porque también hay en el mes de febrero siete abortos más. Ya nos vamos. Ahora vamos a lo más importante. Victoria. Para ingresar en datos. Te iré a visitar por parte de mi esposa, Julia, una chica que está de seis meses y medio. Trabaja en la fundación. Trabaja en la fundación Jiménez Díaz en Madrid. Jorge Irigaray te felicitará los datos con esta nota. Dime algo. Aquí está. Para que la vean completamente. Para que la vean completamente. Vitoria. Ruego ingreses en datos para practicar práctica médica a la mujer cuyos datos te facilitará Jorge Irigaray. De ocho meses de gestación. Es un tema personal. Gracias como siempre. Esto. Si hay justicia. Victoria. El teléfono que te felicitará Jorge Irigaray García de la Serrera corresponde a una amiga. No sé si paciente de Aurora, Jorquera, la esposa de Jiménez Vilarejo. Atiéndola en datos. No en Jiménez. Creo que esta tarde está más... Ay, perdón. Creo que está más de siete meses. La esposa de Vilarejo me pide este favor. Aquí está la... De esto. Aquí no voy a enseñarlo por respeto. La hija del fiscal X de Madrid necesita abortar. Está de seis meses y medio. Se llama y tendrá y vendrá a verte desde julio. Es muy importante para mí que quede satisfecha. Llama Irigaray cuando venga a verte. Lo hago así rápido porque no quiero que salga el nombre de esta hija de este fiscal. Nota manuscrita. Bueno, Nuria Paola. Nuria Paola es la mujer de Jorge Irigaray García de la Serrera que también trabajaba para hacer regalos. Dile a Nuria que hoy a las 22.15 llegará al aeropuerto procedente de Frankfurt a Piaz y Esposa. Que los recoja y los lleve a Gine de la Serrera que los recoja y los lleve a Gine de la Serrera que hoy está en el aeropuerto para recoger a Lidia Menobou. Bueno, yo no sé, si lo pronuncio mal, yo no sé idiomas. Llega a las 22.10 procedente de Londres. Llévala a Gine de la Serrera. De Barcelona procedente de Londres, Margaret y Gines, que vaya a buscar el aeropuerto y la lleve a Gine de eso. Todas son de 6 y 7 meses, ¿eh? Nuria Paola. Jorge, dile a Nuria que mañana en el aeropuerto a las 9.45 viene de París Prines Lucas y su esposa que los lleve a Gine de eso. Estos con que son extranjeros, por eso los enseña. Nuria Paola. Jorge, dile a Nuria que esta noche a las 21.25 llegan procedente de Londres Nicolás Creis y su novia, que los recoja en el aeropuerto y los traslade a Gine de Ex. Estos son asesinatos, ¿eh? En mi creencia, y creo que la iglesia después, mañana o pasó mañana, me meteré con la, no me meteré con la iglesia, las investigaciones que han hecho con gente que trabaja para la iglesia. Núria Paola, Jorge, Gine de Es. Que Nuria esté en el Prat a las 9.50 procedente de Londres, llegará Richard Smith y su esposa. Aquí está. Nuria Paola, Jorge, dile a Nuria que hoy a las 22.22 procedente de París llegará a Barcelona Ludovica Maín, que espere en el aeropuerto y la traslade a Gine de Ex. Aquí está la copia. Nuria Paola, dile a Nuria que tiene que estar mañana en el aeropuerto a las 8.30 de la mañana. Paciente, Ericard Seilin, vuelo procedente de Londres. Núria Paola, Jorge, dile a Nuria que hoy en el aeropuerto para recoger a Paula Estruc a las 16.30, que llega en vuelo procedente de Londres para ingresar en Gine de Es, que te acompañe a dar más. Con estos nombres, yo creo que la Guardia Civil puede sacar, que es verdad, que no son cuentos míos. Más clientes, se trata de Belén, ahí ya no digo los apellidos porque son españoles. Belén, te irá a ver de parte de Julia, dime algo. Esto lo hago rápido porque no quiero... Para ingresar en dudatos. Lucia, no digo los apellidos, de Madrid. Atiéndela tú personalmente, gracias. Vitoria, nota manuscrita del esposo de Julia Magdalena, dirigida a Vitoria Virtudes, a Gine de Es. ¿Qué se ha apagado esto? Vitoria, Marta, no digo el apellido, de ir a verle de parte de mi esposa. Atiéndela y dispone su ingreso en Duratón. Ya sabes, estos temas son únicamente nuestros, gracias. Alicia, no digo los apellidos, es una conocida de los familiares de Julia en Valencia, que tiene problemas, dispongo su ingreso en Duratón. Vitoria Moreno, bueno, me he equivocado, vendrá a verte de Julia para practicar el aborto. Bueno, aquí otra parte de Julia que vendrá en contacto contigo, Casilda X de Madrid. Dispone de un tratamiento en Duratón, gracias. Es que no quiero enseñarlo así porque saldrá el nombre. Bueno, bueno, nada más me faltan estas, oye. De parte de Julia. Se pondrá en contacto contigo Casilda, no digo los dos apellidos más, de Madrid. Dispone de un tratamiento en Duratón. Habla con Nuria. Esta noche a las 2.45 en el aeropuerto procedente de Londres llega Paul Florín y su esposa, que los lleve a Ginudé. Dila Nuria, que hoy a las 22.45 llegará al aeropuerto de Barcelona, Antoni, Daníez y su esposa, que vaya a recogerlos y los acompañe a Ginudé. Aquí está la nota. Dila Nuria, que mañana a las 10.30 llega al Prat procedente de Ásterdame, Charles Donáez y su esposa, que vaya a Esperri y los lleve a Dalmán. Dila Nuria, que esta mañana a las 7.45 en el aeropuerto procedente de Frankfurt, viene Llanes Lamourlán y su esposa, que los recoge y los traslade a Ginudé. Dila Nuria, que a las 21.40 procedente de París llegan al Prat, Pierre Gazeau y su novia, que los espere en el aeropuerto y los lleve a Ginudé. Comunica a Nuria, ya faltan pocos, comunica a Nuria que mañana a las 8.15 procedente de Birminbarán, llegan al aeropuerto de París Samuel, Normer y su esposa, que los lleve a Ginudé. Aquí está. Dila Nuria, que llega al Prat procedente de Londres, Lionel, a las 8.30, perdón, a las 22.40. Aquí está. Dila Nuria, que hoy a las 22.30 procedente de París llega Michel Krekhoff y su marido para ingresar en Ginudé. Dila Nuria, que llega al aeropuerto a las 22.55, Sandra Simona, procedente de Londres, que los recoge y los lleva a Dalmase 61. Vendrá a visitar Pérez de Madrid para práctica abortiva avanzada. Atiéndela en Duratón, gracias. Es un asunto de la esposa de mi amigo Carlos Villarejo. Aquí estaban todos. Desde Valencia te visitará Beatriz. Es un compromiso con la familia de Valencia, de Julia. Atiéndela lo mejor que puedas, en Duratón. De parte de Julia vendrá a ver Rocío, de Madrid, para practicar práctica médica de 8 meses. Atiéndela personalmente, gracias. Desde Corba vendrá a visitar Mercedes. Es un tema personal de un excompañero mío de Fiscalía. Te ruego el máximo interés. Tratamiento, en Duratón, gracias. Para su ingreso en Duratón, Lucía ya ha hablado con Julia. Dime algo, cuando contacte contigo. Concepción, por poco más digo el apellido. Contacta contigo para su intervención en Duratón. Dime algo, cuando lo hagas, es de Madrid, gracias. Beatriz de Sevilla. Vendrá a verte para ingresar en Duratón. En un asunto personal de mi esposa de Carlos Villarejo. Está de 7 meses. Diré a ver María Pilar, tal, 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 de Madrid. Disponde de su ingreso en Duratón. Es un tema personal. No quiero pasar por la clínica. Está de 6 meses. Nota más en la manuscrita. Victoria Patricia, de Madrid. Te vendrá a ver para ingresar en Duratón. No he contabilizado toda la cantidad porque he escogido, pues, aquí unos 50, pero hay la tira. Yo creo que habrán hecho asesinar a más de 800 criaturas de 6 y 7 meses. ¿Qué hace la iglesia? Sé que la iglesia ha estado trabajando y la gente que trabaja dentro de la iglesia. Mañana, o pasado mañana, les informaré cómo han sido investigados cantidad de personajes de la iglesia para tenerlos cogidos. Para eso empleaba Mena. La policía, cuando la policía, la Guardia Civil que iba a hacer estos informes, iban con toda la buena fe en el sentido de que el Mena los mandaba un fiscal y se creían que era para una cosa algo delictiva. Por lo tanto, no echen la culpa a los guardias civiles para nada, porque son gente honrada, excepto esos siete que estaban en el programa de Mena. Estos siete, el que mató a mi hijo, se fue a trabajar a Canarias. El ayudante, el delincuente que vivía en la calle, en la pensión de la calle El Carmen, lo mandaron a trabajar en Andalucía. El que pinchaba los teléfonos, que era el jefe de la policía de Taradell, que es el último pueblo de eso, que hoy día ya está jubilado. Este es el que pinchaba los teléfonos de toda esta cuadrilla. Y todo esto lo he denunciado yo ante los jueces. ¿En qué país estamos? Pues fíjese si lo tienen fácil. Si es mentira lo que estoy diciendo, que me pongan una denuncia a mí por denuncia falsa. Fíjese si es fácil. Hasta estoy dispuesto a esto. Diez años que ha cumplido mi hijo en la cárcel. ¿Usted sabe lo que son diez años? Por dos juicios de falta. Por poner un petado de humo en Sanz. Y por tirarle a uno un teléfono. Y lo acusaron de asesinato. Pero ¿dónde se ha visto esto? ¿En qué país estamos viviendo? Y los políticos que me estarán escuchando, ¿qué es que nada más se preocupan del sillón? De izquierdas, de derechas, de arriba y de abajo. Por el amor de Dios. Yo he sido consejero por Cataluña y no cobraba ni cinco céntimos. Y no fastidía a nadie, ni denuncia a nadie. Nadie puede decir que yo le haya denunciado. Mi misión era otra. Bueno, continuaremos mañana, o pasó mañana, con toda la información que han hecho contra gente que trabaja para la iglesia y como los han estado persiguiendo y averiguando sus costumbres para tenerlos chantajeados. Buenas noches.